A finales del año 2012, en algún lugar de oriente, nuestros queridos reyes magos, Melchor Gaspar y Baltasar, se encuentran ultimando los detalles de esa maravillosa labor que llevan a cabo una vez al año. Tras un año de ociosidad, nuestros reyes están impacientes por volver al trabajo, pero las cartas no llegan y antes de esperar deciden acercarse nuevamente por Villaverde y a ver un lugar que está ocurriendo. Los reyes, preocupados por la situación de la reportera, deciden ayudarla en todo lo posible, por lo que tras hablar detenidamente con ella, acuerdan continuar ellos mismos con el reportaje, mientras la periodista acude a urgencias. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Pero no os preocupéis, no os van a meter en el lío. Lo volveremos a ver muy pronto, el día 5 de enero, en la cabalgata popular de Butarque, portándonos en los regalos, sino también risas, esperanza e ilusión. ¡No podéis faltar! ¡Gracias por ver el video!